niños y niñas damas y caballeros con ustedes la nominada para primero juventud ganadora de todos estos awards con ustedes la que acaban de nominar para los billboards con ustedes la preciosa Becky G estamos aquí en mega vamos a preguntar primero sobre tu crianza tu criante en Englewood California mira fue algo normal para mí o sea es mi casita toda mi familia está allí en Englewood mis abuelitos mis papás mis hermanos todos mis primos pero a otros si no si no es de Englewood a todos ellos estaríamos diciendo eso es el ghetto pero me encanta fuiste a una crisis de vida a la edad de nueve la mayoría de la gente la tiene como a los cuarenta sólo estuviste a los nueve qué quisiste decir con eso no fue un momento en mi vida en donde me sentí esa responsabilidad ayudar a mi familia pasamos por tiempos difíciles y perdimos nuestra casa y tuvimos que vivir en el garaje de mis abuelitos y no sé algo me tocó me sentí ok I gotta get it together I gotta get my life together que voy a hacer para para ayudar nuestra situación y ahí es cuando empezó la idea de ser súper estrella porque me encantaba entretener a la gente me encantaba la música y ahora estamos aquí así que es increíble hablaste un poquito de responsabilidad y sé que mencionaste en el show sobre lo que haces con tus hermanos qué es exactamente lo que haces no pues mira yo yo como te dije being in Englewood growing up it was pretty it was pretty rough like todas las escuelas allí es no tiene el dinero para tener cosas divertido en la escuela hay muchos niños en una clase y no más una maestra y muchas veces me sentí como que I'm invisible like nobody notices me what's going on y yo sentí esa responsabilidad de ayudar a mis hermanos y ponerlos en una escuela que es privado y en donde pueden enfocarse en estudiar en los deportes en cualquier cosa que ellos querían hacer por sus carreras vamos a hablar sobre march 2nd 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 ok so the big 21 is coming so what are you doing for your birthday 21 oh my god I can't believe it ya siento que I feel like I've been 21 for a long time oh yeah and not not for like reasons of like oh you can go out partying and stuff I've just always felt really old for like my age like since I was really young um pero voy a estar in I'm gonna be on a cruise actually yeah where's this cruise I'm trying to see if I could come through yeah I mean come through please I'm gonna be on a it's like a party cruise I guess you could say uh con pitbull con flow rider con yandel uh it's gonna be super fun so now mayores I know when you made a statement you made a statement that was a new era what you want to say with what is a new era why a new era yo creo que todos me conocieron como niña o sea me conocieron a los 15 años en todos los premios cantando mis canciones shower y canciones más pop y canciones en inglés y sentí que me encontré como artista mi música en español me encontré mi sexy me encontré mi mensaje como mujer en la industria me encontré mi estilo de producción de la música y siento que que ahora que es todos me ven ya como mujer como ejercita es un poco más diferente yo siento que que it's only up from here you know but it's definitely very different than how I started bueno mi gente esto fue Becky G con ustedes aquí en la mega 97.9 la número uno para salsa marine y más y nos fuimos de aquí el negro que te lo hace a locuro chao